Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud te brindamos las siguientes recomendaciones cuando utilices el bus. Lleva el monto del pasaje completo para evitar recibir vuelto. Usa una solución de alcohol para desinfectar tus manos después de tocar superficies o dinero. Mantén abiertas las ventanas del bus en todo momento. Evita tocar superficies tanto en la parada como dentro del bus. Procura no hablar dentro de los buses. Y recordá siempre mantener la distancia con las demás personas. Utilizar correctamente la mascarilla y el lavado constante de manos. ¡Cuidémonos! Costa Rica ya cumple un semestre de estar trabajando arduamente. para manejar el COVID-19 de la mejor manera posible. Ninguna persona con síntomas respiratorios debe salir de casa. Y si no puedes quedarte en casa, es necesario protegerte y proteger a los demás. Recordá que desde el 9 de septiembre es obligatorio el uso de mascarillas en lugares cerrados. Y con personas que no son aquellas con las que vivís o que no sean parte de tu burbuja social. Si sos una persona de riesgo, debes evitar lugares concurridos. Recordá lavarte las manos con frecuencia y no tocarte la cara sin antes haberte lavado las manos. Practica el distanciamiento físico y salí solamente con las personas con las que convivís. No organizes ni atendas a fiestas ni reuniones entre personas fuera de tu burbuja social. Estas crean potenciales situaciones de contagio y ponen a otras personas cercanas a vos en peligro. Usa el protocolo al estornudar o toser. Y apoya a todos aquellos que necesiten ayuda. Si tienes síntomas que te hagan sospechar, busca ayuda al 1-3-2-2. La lucha contra el COVID-19 está en nuestras manos. Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud te brindamos las siguientes recomendaciones cuando utilices el bus. Lleva el monto del pasaje completo para evitar recibir vuelto. Usa una solución de alcohol para desinfectar tus manos después de tocar superficies o dinero. Mantén abiertas las ventanas del bus en todo momento. Evita tocar superficies tanto en la parada como dentro del bus. Procura no hablar dentro de los buses. Y recordá siempre mantener la distancia con las demás personas. Utilizar correctamente la mascarilla y el lavado constante de manos. Cuidémonos. Tanque hagan sospechando셨os. Entraroro con tus manos. Sé시는 lo que tembano de las manos después del bus. Genial de las pointless pasajás. Ahí van a monto donde intentarlo. En Marcha con Yasuo. Si te aben visite una persona que no te purchased των manuscritos. En Marcha con AnFE con Caso de CλP, Baiają. Gracias por ver el video. 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 A hoy, 1 de octubre, el país registra 1,068 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 274 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 794 por laboratorio, para un total de 76,828 casos confirmados a la fecha. Se contabilizan 39,843 personas recuperadas. Tenemos 572 personas hospitalizadas, 221 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de 1 a los 93 años. Para hoy se reportan 13 lamentables fallecimientos, 9 hombres y 4 mujeres, con un rango de edad que va de los 42 a los 97 años. En total se contabilizan 917 decesos relacionados con COVID-19, 350 mujeres y 567 hombres, con un rango de edad que va de los 19 a los 100 años. Por edad tenemos 295 adultos y 622 adultos mayores. El día de hoy, además queremos anunciar que Costa Rica firmó un acuerdo con Pfizer y BioNTech para suministro de vacunas candidatas. Se le había anunciado a la población que el país había decidido asegurar el suministro de vacunas contra COVID-19 por varios mecanismos. Uno es el mecanismo COVAX, que fue anunciado, firmado y anunciado en días pasados. El día de ayer firmó un acuerdo bilateral con Pfizer y BioNTech. Es parte de los esfuerzos que ha realizado el gobierno para garantizar el acceso oportuno a las vacunas. Esta vacuna se basa en ARN mensajero y fue patentada por BioNTech y respaldada por las capacidades globales de desarrollo y fabricación de vacunas de la empresa Pfizer. Como se anunció, pues, está en fase muy avanzada de investigación en humanos, está en fase 3. La dotación y esta vacuna, pues, está sujeto a los resultados de esta fase 3 de investigación, pero tiene hasta ahora resultados muy prometedores. Así que esperamos que todo vaya en buena, que todo se desarrolle en buenos términos. El gobierno de Costa Rica va a recibir, y lo que se firmó fueron 3 millones de dosis. Son dos dosis por habitantes, así que estaríamos asegurando un millón y medio de habitantes vacunados, más un millón de habitantes por medio del mecanismo COVAX. Estaríamos asegurando a este momento dos millones y medio de personas vacunadas, que cubrirían por el momento a la población de riesgo. No es el único acuerdo bilateral que se está negociando, así que tendremos que ver el desarrollo de futuras negociaciones. Gracias. Muchas gracias al viceministro de Salud, el señor Pedro González. Vamos a escuchar a don Eduardo Mora, quien es el asesor legal de la Comisión Nacional de Emergencias, que al encontrarnos en una emergencia nacional, la comisión tiene un papel preponderante que cumplir en el tema de la adquisición de estas dosis de vacunas. Muy buenas tardes, don Eduardo. Muy buenas tardes. El Plan General de Atención de la Emergencia, decretado mediante el Decreto Ejecutivo 42.227, que declaró estado de emergencia nacional en todo el país por los efectos que produce la enfermedad COVID-19 en la población nacional, incorporó dentro de las acciones correctivas o de recuperación la adquisición e implementación de las vacunas. No solo está incorporado el proceso de compra, sino que además se incorporan los elementos adicionales que requerirá en su momento la caja costarricense del Seguro Social para poder desarrollar una campaña de vacunación con el mayor alcance posible. Esto implica, además de la adquisición de las vacunas, las eventuales adquisiciones de equipos necesarios para esta debida implementación, de conformidad con los requisitos técnicos que exija cada una de las casas farmacéuticas para los productos que entreguen. Como parte de la ejecución de este Plan de Emergencia o de este Plan de Recuperación, se deben adelantar procedimientos en un mercado que en este momento se encuentra en alta competencia para desarrollar el producto final de una vacuna en diferentes entidades farmacéuticas. Por esto, se ha conformado un grupo de trabajo conjunto entre la Comisión Nacional de Emergencias, la Caja Costarricense del Seguro Social, preponderantemente del Ministerio de Salud e incluso asesorados por la Cancillería de la República, para determinar los debidos procedimientos que debemos realizar, tanto en la consecución de los contratos como en la eventual ejecución que podamos tener de estos contratos. En estos procesos se ha determinado que cada casa farmacéutica exige cierto grado de condiciones previos a la formalización del contrato y estos acuerdos preliminares serán comunes cuando se tenga definida la totalidad de las compras que se van a realizar. Tanto el acuerdo de COVAX como el acuerdo que se está anunciando el día de hoy con la empresa Pfizer y BioNTech forman parte de la eventual ejecución del plan de emergencia en la parte de recuperación y requerirán una serie de pasos adicionales, formalizaciones y procedimientos que estamos trabajando en conjunto entre todas las instituciones. Muchísimas gracias al asesor jurídico de la Comisión Nacional de Emergencias, don Eduardo Mora, así como al señor viceministro de Salud, don Pedro González, por estos esfuerzos conjuntos para asegurarle al país la adquisición de esta dosis de vacuna. Por favor, don Edgar Fonseca, de puroperiodismo.com. Escuchamos sus consultas. Quien es el medio de comunicación presente aquí en el auditorio de la Casa Presidencial. De seguido, perdón, las consultas de los medios regionales. Don Edgar, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor ministro. Buenas tardes. Y buenas tardes a la audiencia. Don Pedro, los más recientes reportes del Centro de Población de la Universidad de Costa Rica ratifican una tendencia a la baja en la tasa de contagio. En esas circunstancias, ¿cuál es el panorama que ven ustedes de aquí a las siguientes semanas en cuanto a mejoría de lo que hasta ahora se ha observado? ¿Cuáles son las expectativas por parte del Comité Ejecutivo que está analizando esta emergencia y cuáles serían las recomendaciones básicas para la población con las cifras a hoy? 0,96 de tasa de contagio, según el más reciente reporte oficial de la universidad. Segunda pregunta, señor viceministro. Bueno, hay bastante consulta por parte de ciudadanos, de usuarios, en cuanto a cómo van las pruebas con los antivirales equinos, hasta dónde se ha avanzado y hasta dónde están listas para llegar a un uso ya más extensivo. E igual, consulta adicional, don Pedro, ¿cuál es el estado de situación con el uso de plasma de pacientes recuperados? ¿Hasta dónde se ha llegado y hasta dónde ustedes ya están visualizando una aplicación más extensiva de estos posibles soluciones de tratamiento para pacientes de COVID? Gracias. Señor viceministro. Muchas gracias por su pregunta. La primera que me hace la recomendación es no bajar la guardia. Estamos aparentemente en una meseta en cuanto a la cantidad de infectados, sin embargo, hay que tomar en cuenta varios elementos. Por ejemplo, que podríamos estar haciendo más pruebas a nivel nacional. Entonces, podríamos estar dejando personas, digamos, por fuera sin diagnosticar. Sí hay una posible meseta, pero se está tomando con mucha cautela. Con un poco de esperanza, ¿verdad?, cruzando los dedos, pero con cautela, porque podría ser un efecto pasajero. Entonces, el llamado a la población es no bajar la guardia. Seguir tomando medidas, seguir haciendo las actividades económicas y productivas, pero cumpliendo con los lineamientos y con ese cuidado personal que se ha visto hasta ahora. Y aún más, y aún más, si se puede. Con respecto a los tratamientos, están en fase de investigación humana. Suero equino, por ejemplo, está en fase 2 en este momento. Eso va a durar todavía algunos meses. Posteriormente, pasan a fase 3 de investigación humana. En humanos, fase 3 significa que amplían la cantidad de personas a las que les aplican el suero para ver si hay efectos secundarios que sean poco frecuentes. Entonces, está en eso. Pues sí, es una esperanza, es una posibilidad muy importante, pero aún falta tiempo para poderlo aplicar a la población en general con seguridad. Se tienen que atender los protocolos éticos del caso y de investigación. No sé si me faltó alguna. Desde el anuncio que ustedes acaban de hacer en cuanto al convenio con Pfizer, ¿cuáles son las razones fundamentales que nos llevan al Comité Ejecutivo de Atención de la Emergencia a optar este acuerdo en este momento? ¿Y qué pasaría con otras posibilidades de otras vacunas que podrían estar por salir al mercado de otras firmas y que podrían estar en mejores condiciones de costo para el país? Bueno, como comentamos en otras conferencias, hay un equipo técnico que es la Comisión Nacional de Vacunas que evalúa lo que hay en el mercado, lo que hay publicado, que evalúa elementos, por ejemplo, seguridad de la vacuna, o sea, cuánto alzan las defensas del cuerpo, perdón, efectividad, que es cuánto alzan los anticuerpos, seguridad, que tiene que ver con efectos secundarios. Entre los factores que evalúa es también qué tan rápido se visualiza que se puedan estar dotando, enviando las dosis al país. Entonces, son una serie de elementos que se analizan, se analizan de todas las que están en fase avanzada, en fase 3, y Pfizer fue una de las finalistas, fue una de las que sacó un puntaje más alto. Entonces, pues, se escogió como una candidata y firmamos el acuerdo. Como les digo, aún no están cubiertas la totalidad de dosis que se piensan adquirir. Entonces, la decisión desde el inicio fue, aparte del mecanismo COVAX, hacer acuerdos bilaterales con más de una empresa, con más de una casa farmacéutica. Y tenemos aún varias que están en análisis, ¿verdad? AstraZeneca, Sinovac, Johnson & Johnson, recientemente entró a fase 3 y estamos buscando acercamiento con ellos para ver qué posibilidades hay de llegar a un acuerdo con Johnson & Johnson, pero estamos en ese proceso. Muchísimas gracias. Don Edgar, ¿usted tenía alguna otra consulta adicional para finalizar? Muchísimas gracias a don Edgar Fonseca por sus consultas. Muchísimas gracias al señor viceministro de Salud, don Pedro González, así como don Eduardo Mora, quien es el asesor legal de la Comisión Nacional de Emergencias. Las consultas que tenemos de medios regionales van a ser atendidas por las respectivas vocerías, al ser temas que los actuales voceros tendrían que consultar también. Muchas gracias, muy buenas tardes. Pueden consultar las medidas y además la carta que deben utilizar para la restricción vehicular en el sitio presidencia.go.cr barra inclinadas alerta. Muy buenas tardes.